¡Emergencia, emergencia! ¡A todas las unidades! ¡Acudid de inmediato! ¡Preparados! Yo soy Holly, el coche patrulla, la ciudad he de proteger Yo soy Roy, Roy, el coche de bomberos, Roy, los incendios apago yo Yo soy Amber, la ambulancia Amber, llevo al hospital a los pacientes Yo soy Ellie, soy un helicóptero, en cualquier lugar donde tú estés, te ayudaré ¡Buen trabajo chicos! ¡Din, rin, rin, din, don! ¡Nino, nino! 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 ¡Nino, nino! ¡El mejor equipo de rescate! ¡Poli! ¡Roll! ¡Homber! ¡Homber! ¡Nino, nino! ¡Súper equipo de rescate! ¡Homber! 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 Gracias.